Jaime Sanz, concejal de Obras y Servicios, ha mantenido un encuentro con las familias de los escolares del Colegio de la Muñeca, donde en los últimos días se han registrado averías en las dos calderas de Pélez que han ocasionado que en algunos momentos del día sus aulas hayan tenido una temperatura inferior a la recomendable. Sanz ha trasladado las disculpas del Ayuntamiento a las familias por una situación lamentable que se ha debido, explicó a fallos del sistema automático de aportación de Pélez a las calderas por ausencia de mantenimiento, que han impedido que las mismas empezasen a funcionar de madrugada para que a primera hora las aulas encontrasen a una temperatura óptima. Aún así, Sanz ha querido dejar claro que las calderas han estado en funcionamiento todos los días y que el problema residía en el sistema automático de aportación de Pélez a las dos calderas. El concejal ha explicado que en las últimas semanas el Ayuntamiento ha podido comprobar que en los últimos años el mantenimiento llevado a cabo es nefasto y que el sistema de aportación de Pélez a la caldera desde el silo presenta deficiencias propias de averías mal reparadas como la de 2018. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha puesto todos los recursos a su alcance para trabajar en la solución que permita que las dos calderas funcionen correctamente y que el sistema automático no falle para que el centro educativo tenga una temperatura óptima a la llegada de los alumnos. No queda más remedio que explicar la situación ante un sistema de calefacción valorado en 100.000 euros que es una pena que se haya dejado deteriorar por un mal mantenimiento y un contrato municipal que es muy mejorable, lamentó. Sanz se ha comprometido a buscar un sistema alternativo para que el centro cuente con sistema de calefacción cuando las calderas de biomasa fallen.